Prezi, ¿está asustado? No, vamos con toda. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos hoy con el Prezi y vamos a jugar una verdad y dos mentiras. Cuéntenos aquí en los comentarios cuál cree que es la respuesta correcta. Prezi, una verdad y dos mentiras sobre su vida profesional. Llevo trabajando 15 años, he trabajado por fuera del país y me he desempeñado en cargos financieros. Prezi, una verdad y dos mentiras sobre su vida personal. Tengo dos hijos, me encanta el rock y me encantan los deportes acuáticos. Prezi, para finalizar, datos random que la gente no conozca de usted. Me encanta el vallenato, me gusta mucho el campo y nada, me encanta nacional. A todos nos encanta. Prezi, ahora sí despejemos dudas, ¿cuáles son las respuestas correctas? Llevo más de 15 años trabajando en empresas del sector real, siempre en temas relacionados a la parte administrativa y comercial. Tengo dos hijos, recién nacidos y ya. ¿Un mensaje para la hinchada nacional, Prezi? No, que muchas gracias por el apoyo que me han dado hasta el momento, que espero que este apoyo se mantenga, que podamos seguir trabajando juntos y que seamos muy felices y que los espero en el Atanasio. Los necesitamos por allá. Volveremos. 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 Volveremos.